La actualidad nos lleva también a conocer el Plan Renove Integral de Viviendas que hoy mismo se ha presentado por parte del Gobierno Vasco con novedades y con más dotación económica. Pedro Jauregui, Viceconsejero de Vivienda, Arrachaldeón. Muy buenas tardes. Hablábamos de la denominación de este año, porque el Plan Renove, lógicamente, sabemos que viene dándose durante todos los años, pero este se llama Plan Renove Integral. ¿Por qué? Bueno, básicamente, el Plan Renove, que lo que plantea es ayudas, una serie de ayudas a la rehabilitación eficiente de viviendas, este año se complementa con las ya habituales ayudas a la eficiencia energética, es decir, a la implementación de envolventes térmicas o equipos de calefacción que permitan un ahorro eficiente de energía. También se incluyen ayudas para la accesibilidad, es decir, construcción de ascensores o ascensores a la cota cero, eliminación de elementos de barreras arquitectónicas. Se incluye también la seguridad contra incendios y la novedad de este año es que se plantean también ayudas a la construcción de espacios de habitabilidad exterior, fundamentalmente a balcones y terrazas. Es decir, se establecen subvenciones para la creación de balcones y terrazas en edicidios que actualmente no los tienen, dentro, lógicamente, de las posibilidades normativas del ayuntamiento y siempre que las ordenanzas urbanísticas lo permitan. Entonces, se establecen ayudas precisamente para este tipo de espacios, para creación o ampliación de espacios exteriores. Por eso le hemos dado la denominación de renova integral, porque se complementan un poco todas las posibilidades de rehabilitar eficientemente un edificio. Lo de los balcones y las terrazas, a ver, es por el tema del confinamiento. Bueno, el tema de la creación de espacios exteriores en los edificios es una cuestión que se venía ya trabajando desde antes, el confinamiento por parte de los equipos técnicos del Departamento de Vivienda, pero la crisis del coronavirus ha hecho, pues, un poco reafirmar en la necesidad de contarles con este tipo de espacios. Es decir, la vivienda, vamos viendo que se ha convertido no solo en un espacio necesario para vivir, sino también tiene otras funciones. Tiene otras funciones como son el trabajo, en muchos casos. Las familias, la vivienda, pues, responde a unas necesidades cuando las familias son sin hijos, con hijos, cuando los hijos son jóvenes, pero también tienen que responder a unas necesidades cuando las personas se hacen mayores, nos hacemos mayores. Por lo tanto, tienen que tener espacios más versátiles, tienen que tener espacios más donde la vida, en la vivienda, se haga de una manera más intensiva. Es decir, que los espacios sean accesibles, que las personas cuando son dependientes tengan unos mayores espacios de movilidad, que el hecho de tener que estar en casa, pues, permita disfrutar de espacios exteriores cómodos y acogedores. Y, en definitiva, al incentivar que la vivienda sirva para más cosas, pues, pensamos que es una obligación de quienes tenemos responsabilidades en materia de vivienda. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente incentivar, mediante una serie de ayudas, la creación de estos espacios exteriores. Me imagino que hay un doble criterio en estos planes Renove. Entiendo que, por una parte, la rehabilitación de viviendas, algo que dé seguridad, y, por tanto, no sé si tendrá que tener el edificio a determinados años de antigüedad. Y, por otra parte, el tema medioambiental o de eficiencia energética. ¿Serían esos dos pilares en los que se basa el plan Renove de Viviendas? Sí, básicamente, tenemos un parque edificado, es decir, los edificios de Euskadi son unos edificios que, en su mayor parte, tienen más de 40 años. Es decir, hay viviendas viejas y nuevas, pero tenemos el parque edificado más antiguo del sur de Europa. Y eso es una realidad. Entonces, lo que ocurre es que esas viviendas que tienen más de 40 años, muchas veces, tienen carencias de todo tipo. Y, sobre todo, en estas materias, en materia de eficiencia energética y en materia de accesibilidad. Todavía tenemos un buen número de viviendas que no tienen ascensor en Euskadi. Y tenemos una población cada vez más envejecida que cada vez necesita más tener los edificios accesibles. Y también tenemos necesidad de tener los… No solo ya por razones medioambientales, de eliminación de CO2 o de sistemas de calefacción más sostenibles, sino también por el propio confort de la ciudadanía. Entonces, que los edificios sean más eficientes, que tengan menos pérdidas de calor, de temperatura en sus propios elementos exteriores, que los elementos de calefacción sean más eficientes, que emitan menos CO2, de alguna manera son criterios de sostenibilidad y en base a esos objetivos de reducción de emisiones de CO2, de aumento de la capacidad calórica de los equipos y la eliminación de las pérdidas de calor en los edificios, es por lo que se incentiva este tipo de obras de rehabilitación. Y todo va en la misma línea que lo que indican los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Todo va en la misma dirección, evitando precisamente, o proviciando que la descarbonización se acelere en la medida de lo posible en el tiempo. Hablemos un poco de presupuesto. ¿Qué le cuesta al Gobierno Vasco, al Departamento de Vivienda, este plan Renove? Bueno, este año, esta línea de ayudas Renove, hemos aumentado el presupuesto respecto al año pasado y estamos ahora mismo en una… Esta línea sale por 8,8 millones de euros. Pero esta no es la única línea de ayudas. Es decir, esta mañana he hecho un balance y un poco de todas las ayudas que se han dado para rehabilitación, porque hay varias líneas distintas para rehabilitación de edificios. Estas son convocatorias específicas en los que se plantean actuaciones potentes, es decir, incluso supuestariamente importantes, en los que se acometan actuaciones en los edificios de una manera integral. Pero todos los edificios, el que más y el que menos, ha tenido que reparar la fachada, ha tenido que reparar la cubierta, ha ido modificando cosas a lo largo del tiempo. Y hay una línea permanente de ayudas que no tiene convocatorias específicas que, unidas a esta convocatoria de este año, hace que en la última legislatura hayamos destinado solamente a rehabilitación de edificios y de viviendas 105,7 millones de euros. Que es una barbaridad. Es muchísimo dinero. Pero lo que ocurre es que estas ayudas no se quedan solo en lo que es la obra. Esto deriva en que hay una inversión inducida de hasta 1.200 millones de euros. Es decir, se genera obra por 1.200 millones de euros. Eso en términos de creación de empleo es muy importante. Esta mañana daba el dato. Estamos hablando de que esto ayuda a crear en la construcción y a evitar la destrucción de más de 11.000 empleos. Es decir, es un sector, la actividad de la construcción, que con este tipo de ayudas, además de mejorar el confort y la calidad de vida de los ciudadanos, dinamizar el sector de la construcción con este tipo de intervenciones es tremendamente positivo para la economía. Este es el dinero que se pone a disposición de los vecinos que quieran beneficiarse de una obra que venga recogida en el decreto. Pero, ¿qué tanto por ciento de subvención o de ayuda recibirían en el mejor de los casos? A ver, las ayudas recogidas en esta orden que presentamos hoy, que como digo son intervenciones potentes porque incluyen, pues, interagética, accesibilidad, seguridad, incluso si lo demandan creación de espacios estereos, la subvención por vivienda puede llegar a los 25.000 euros. Es decir, 25.000 euros de subvención a fondo perdido si la intervención en el edificio es una intervención múltiple. En el caso de que sean áreas degradadas o que estén en ámbitos considerados de interés preferente por, como puede ser, la margen izquierda, por la zona minera o arso de aldea, es decir, que son zonas especialmente castigadas por el paro y que siempre en nuestras ayudas resultan discriminadas positivamente, la ayuda puede llegar hasta los 28.500 euros por vivienda. Y el porcentaje de máximo respecto a la obra realizada de la ayuda pues pasa de ser, hasta ahora era de hasta el 60% del importe de la ayuda y en esta convocatoria la subimos al 70%, pensante, por el interés de incertivar este tipo de aportes. Que se aprovechen los vecinos de la comarca que, como acaba de comentar el viceconsejero, estamos en zona de especial atención o vamos a tener, por tanto, más beneficio. Me quedo con, por ejemplo, el tema de los balcones. Yo, si no tengo un balcón y digo, ah, pues este es el momento, porque después de lo mal que lo he pasado en el confinamiento, pero primero los vecinos de mi comunidad tendrían que permitirme hacer un balcón. Ya, si quiero hacer una terraza también. Eso es. Ese sería el paso previo, ¿no? A ver, estas ayudas son para comunidades completas. Es decir, es cuando las obras afectan no a una vivienda particular, sino a todo el edificio. Los balcones son un elemento común del edificio, no es un elemento privativo, forman parte de la fachada. Y, por lo tanto, cualquier intervención en la fachada requieren de la unanimidad entre los vecinos. Por lo tanto, no se trataría de autorizar a un vecino a hacer una obra o no, sino que los proyectos tienen que ser de edificio completo. Esto es posible si encaja dentro de las ordenanzas municipales de construcción, si no tienen agotada la edificabilidad, etc. Como digo, las intervenciones son de edificio completo. Y puede haber edificios que tienen, que igual en obra han tenido miradores o han tenido fachadas cerradas con solamente ventanas, que puedan, porque no agotan la edificabilidad, tener la posibilidad de posibilitar balcones. Si hay una unanimidad entre los vecinos, si el Ayuntamiento lo autoriza, podrían tener una ayuda de hasta 5.000 euros por vecino, con el orden de 1.000 euros por metro cuadrado de balcón que saque. Eso sería a fondo perdido, pero siempre por edificios completos. Eso es. De todas formas, comentabas el tema de la colocación de ascensores, pero eso es algo que ya se viene haciendo y los ayuntamientos también ayudan. O sea, ¿el gobierno vasco en este sentido le da el dinero a los ayuntamientos o es que complementan la ayuda? No. Estas ayudas van directamente a las comunidades. Y son compatibles, normalmente suelen ser compatibles, con las ayudas que los propios ayuntamientos a su vez dan a sus vecinos para obras de rehabilitación. Es decir, se pueden sumar, se pueden completar. Lo que no pueden pasar es del 100% del presupuesto. Pero sí son compatibles. Nosotros solamente tenemos una línea de ayudas que no es esta, que damos a los ayuntamientos para la construcción de elementos de accesibilidad en calle. Es decir, ascensores urbanos o accesos, no rampas y escaleras mecánicas, porque estos no garantizan la accesibilidad, garantizan la practicabilidad, pero no se incluyen. Y obras para salvar escaleras, salvar escalones, en fin. Pero esas son ayudas directamente a los ayuntamientos que tienen su propia línea de ayudas que es distinta a esta que presentamos. ¿Hay plazo? ¿Cuándo comienza el plazo? ¿Cuándo finaliza? ¿O es cuando se acaba el dinero? No, vamos a ver. El plazo empieza a partir del día siguiente en su publicación en el boletín oficial del País Vasco, que será aproximadamente el día 15. Es decir, la semana que viene. Y hay dos meses para la presentación de las proposiciones. Evidentemente, como el presupuesto es, en este caso, de esta línea, es un presupuesto X, que son 8,8 millones de euros, entre los solicitantes se establece una especie de concurso para ver las actuaciones según los baremos que la propia orden define como prioritarios. Es decir, van a ser prioritarias aquellas actuaciones que incluyan elementos de eficiencia energética, de accesibilidad y de seguridad. Es decir, que tengan las tres líneas completas. Si a su vez se añaden elementos de construcción de balcones, pues muy bien. Pero eso es totalmente opcional, el tema de los balcones. Y luego, a partir de ahí, se van seleccionando y se establece un baremo en función de si son áreas degradadas o áreas de especial interés que tienen preferencia. Es decir, con la minera, margen izquierda, por ejemplo, tendrían preferencia. Y luego se establece, se va, digamos, reduciendo la prioridad en función de si solo son actuaciones de eficiencia energética o solo de accesibilidad y demás hasta agotar el presupuesto. Pero en principio es un presupuesto cerrado y que no puede superarse. Como digo antes, existe otra línea de ayudas que está siempre en marcha y siempre en vigor que los porcentajes de ayuda no son tan potentes, pero que en el caso de no acceder a estas pueden presentarse a las ayudas del programa que está abierto siempre de rehabilitación, que además incluyen la posibilidad de acceder al fondo especial de accesibilidad para las personas que tengan un poco recursos para poder acudir a las derramas y que permiten, garantizan que el Gobierno pueda adelantarles el dinero en caso de que no dispongan, en el caso de obras de accesibilidad, y luego también, evidentemente, pueden ir a las ayudas individuales, a las subvenciones a fondo perdido o préstamos en su caso y a las desgrabaciones fiscales que esas están siempre abiertas para cualquier obra de rehabilitación. Gracias, Pedro Jauregui, viceconsejero de Vivienda, por toda esta información. Hemos desgranado el plan Renove Integral de Viviendas este año dotado con casi 9 millones de euros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.